¿Qué es la deuda de los estados y municipios? Es importante, más vale prevenir que lamentar. Para platicarnos todo el contenido de la iniciativa que envió el presidente de la República al Congreso sobre la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, hemos invitado a la coordinadora, la titular de la Coordinación con Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ella es Marcela Andrade. Bueno, nos da muchísimo gusto recibir a Marcela Andrade, ella es la jefa de la unidad de coordinación con Estados y Municipios, todo lo que no tiene que ver con la federación, sino con Estados y Municipios. Por la Secretaría de Hacienda. Déjame decirte, en la Secretaría de Hacienda tiene tres años, pero en esta labor, pues casi 20 años, ¿no? Marce, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la presentación de esta iniciativa de ley de disciplina fiscal, ponerse ordenaditos, decía que no era un problema todavía, recalcó mucho, todavía, el problema de la deuda de los estados y municipios. Porque de hecho se ha corregido, ¿no? Cuéntale. Ajá, sí, está corregido, ¿y qué cosas debemos evitar para que se nos haga una tragedia griega? Aquí, ¿por qué no es un riesgo macroeconómico, sistémico? Es 2.9% del PIB, la deuda local. Entonces, comparado con otros países, la verdad, el porcentaje es bajo, sigue siendo bajo. Hay un tema, por ejemplo, Estados Unidos tiene 20% del PIB de deudas estatales y de municipios, y vemos el caso de Puerto Rico, acaba de quebrar, ¿no? O el tolico, le cedieron el melo. Pero sí, pero sí, te diría. Sí, estamos oportunos, somos oportunos en la presentación de la iniciativa, fue una de las propuestas del presidente, y ahora creo que eso nos ayuda a prevenir todo esto. ¿Cómo puedes definir esa iniciativa? ¿Qué es lo que, en resumidas cuentas, qué es lo que no pueden hacer ya estados y municipios? Mira. ¿O qué no van a poder hacer, más bien? Aquí está, esta propuesta es ordenamiento, disciplina, mayor eficiencia del gasto, no solamente trata de la deuda, no solamente fijar techos de endeudamiento, no solamente es eso, alcanza niveles de transparencia a través del registro público único, ahora todo se debe registrar, arrendamientos, factorajes, toda la deuda que contraten se debe registrar. También estamos hablando del sistema de alertas. Aquí se fijó en esta propuesta una corresponsabilidad importante con los congresos locales. Los congresos locales deben aprobar la deuda con dos terceras partes, deben analizar el destino, hacia dónde va, ya a partir, ahora sí que a partir de la reforma constitucional que se publicó en mayo, esto ya es vigente, es decir, no nos tenemos que esperar a la iniciativa que se apruebe para que esto ya sea operado, y adicionalmente deben los congresos locales analizar la capacidad de pago. Te repito, no solo se trata de limitar y ordenar el endeudamiento, sino también reglas presupuestales que deben de regir el actuar, el ejercicio de recursos públicos. O sea, no es atarle la mano al desarrollo de los municipios. No, no, no. No. Simplemente, ahora sí que generar ciertas reglas de orden y sobre todo de planeación. Claro. A nivel local falta planeación, hay que decirlo así, y en esta se está proponiendo, que se obliguen a presupuestar cinco años hacia adelante. Ah, y más en los municipios, porque ya viene la reelección en esta. En el municipio traemos tres, en los estados y el distrito federal cinco, y eso obliga a que haya una planeación, a dónde me voy a asignar los recursos, cuándo voy a hacer tal obra, o sea, no todo se debe ejecutar inmediato, y yo creo que eso va a minorar bastante el tema que acabas de mencionar. Vamos a ver si nos permites una cápsula que justamente nos habla de qué tan importante o el tamaño relativo de esta deuda de estados y municipios, y regresamos para seguir platicando contigo. Entre el año 2008 y 2013, la deuda de estados y municipios reportó un crecimiento acelerado y significativo, al pasar de 1.7 a 3.1% del PIB, es decir, de toda la economía nacional. Sin embargo, el nivel de pasivos es bajo cuando se compara con otros países como Argentina, donde es de 7%, Brasil de 12% o Estados Unidos de 18% de su Producto Interno Bruto. Oye, Marcela, y una cuestión que llama la atención, estados y municipios tendrán que tomar o aplicar estos derechos o estas facultades que tienen para también hacerse recursos de impuestos, ¿esto también va a obligar a que aumenten o busquen sus fuentes propias de impuestos los estados? Mira, en la reforma hacendaria ya venimos desde ahí implementando ciertos incentivos para mejorar la recaudación. Hoy tienen potestades, predial, registro público de la propiedad, tenencias, derechos vehiculares. Impuestos de turismo. Y realmente sí traemos un bajo índice de recaudación ya en los impuestos existentes. Predial, por ejemplo, perdón, traigo contra el PIB, que sí es menos del 1%. ¿Menos del 1%? En esta ley se están proponiendo reglas de recaudación, porque entre más ingresos tengas, mayor facultades de endeudamiento vas a tener. ¿Por qué el sistema de alertas, por ejemplo, cómo van a funcionar? Sobre todo si van a tomar en cuenta muchos estados en el último año de su gobierno. Sí, el que dice el gobernador de atrás paga, ¿no? Y es cuando el problema es porque además tienen muchas deudas con los proveedores, paralizan todo lo que pagan o todo lo que deben, paraliza la economía regional por esos cambios. ¿Cómo se va a resolver? Lo que se está proponiendo ahora sí que al Congreso es el sistema de alertas va a medir el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento va a incluir contratistas y proveedores. El sistema de alertas te va a ubicar en tres niveles. Entidades en observación, perdón, en estables, observación y elevados. Ok. Dependiendo del nivel vas a tener un techo de endeudamiento. Ah, mira, qué interesante. Ok. Hasta ahí te puedes pedir prestado. Hasta ahí puedes pedir prestado. O sea, cuando andas en rojo, va a reestructura. Correcto. Exacto. A reestructura es como la cápsula financiera. Exactamente. Vamos a ver el resumen de la información financiera y regresamos para seguir platicando contigo, Marcos. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. Tenga usted cuidado que el robo de identidad aumentó 40% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Santander, Banamex y HCBC registran el mayor número de reclamaciones, ya que concentran el 76% del total, informó Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Este tipo de reclamos ascendió a 28.258 en el primer semestre del año. Y pues las reservas internacionales hilan su séptima semana a la baja con una caída de 479 millones de dólares en la semana terminada el 18 de septiembre, con lo que el saldo quedó en 182.999 millones de dólares, informó el Banco de México. Las bajas siguen por las subastas diarias de dólares y la venta de dólares al gobierno federal. El Banco Interamericano de Desarrollo en el estudio Empleos para Crecer señaló que los costos de formalizar a un trabajador en México son del 30% de lo que producirá, y esto explica el porqué una parte importante de la fuerza laboral del país no alcanza los niveles de productividad necesarios. Mariano Bosch, especialista en la unidad de mercados laborales y seguridad social del BID, señaló que en América Latina contratar a alguien formalmente cuesta alrededor de 39% de lo que producirá este trabajador, lo cual podría ser no tan malo si los trabajadores fueran productivos, pero una parte importante no llega a producir bien, señaló durante la presentación del informe. Regresamos al estudio. Marcela, ¿cuáles son los estados que tienen focos amarillos? Arriba del 100%, lo que significa la deuda sobre sus participaciones superiores al 100% traemos a Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, traemos Nuevo León, Sonora, Veracruz puede ser también. Estamos hablando de estados que tienen riqueza natural, que tienen empresas, ¿qué es lo que ha fallado ahí, más allá de la supervisión, para que estas deudas llegasen a niveles tan altos? Aquí la propuesta de la iniciativa sí es tratar de ordenar el endeudamiento, es decir, si hay una correspondencia, todo lo que se endeudaron estos gobiernos tuvo autorización del Congreso local, entonces no es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo local, sino hubo ahí una autorización y para qué se iba a utilizar. En ese sentido, yo creo que estas entidades sí tuvieron un acelerado crecimiento y hay que ordenar, pero no pagan proveedores, caray. Esa parte sí es dura. Esta parte de proveedores en la iniciativa tiene un tema relevante, deben estar registrados. Eso está bien, pero que además sean formales, ¿no? Y la otra, oye, Roberto, es algo tan grave. Porque eso genera un efecto multiplicador contrario. Por ejemplo, tú tienes un proveedor que vende gas clorhídrico para potabilizar el agua, y se lo vende al organismo de agua. Y él entrega, y nunca le pagan, y luego le acaban mandando a Nafin tardísimo para que le pague seis meses después y a descuento un factoraje. Esa es la razón por la que muchas empresas locales quiebran. Y ahora sí que en detrimento del recurso público. Y eso es lo que dice. Una utilización eficiente del recurso público. Y la ley de disciplina financiera, ¿qué hace con eso? Mira, aquí, en el caso de proveedores, punto número uno, entra en el cálculo del endeudamiento. Oye, Marcela, y esta iniciativa también, ¿qué contempla hacer con estados que no puedan solventar esta situación? Nos acabas de decir algunos pocos amarios. Hay unos que no están sobreendeudados. Y que de plano no van a poder. Pero le traen un serio problema de liquidez, Colima. Mira, trae una parte... ¡Bienvenido! ¡Qué todo, qué todo! A ver, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están, Marcela? Aquí el Tucito y el Cuaco Valerio, que nos encargaron un trabajo muy complicado allá en el ejido. Ese que ahí, el Cabildo, me encargó a mí y al Cuaco Valerio que fuéramos a buscar unos presidentes municipales suburbanos. ¿Cómo no? Sí, suburbanos. Se compraron unas camionetotas suburbanos, hijos de la guayaba. Oye, ¿quién es ese S.P.A.? Pues es Servicios de Solidaridad para el Pueblo de Atotónico el Grande. Porque, pues, es que nos dejaron sin harta lana. Pero, a ver, doña Marce, con dicho, con todo respeto. A mí el Cabildo me dio esto. Me dijeron, vamos a cambiar su visión de las cosas. Y la verdad que, este, ustedes ven, pero, pues, como que de todas maneras no vemos claro. No, ¿qué responsabilidad se le va a poner a los hijos de la mañana que se llevan a la lana? Se le dieron las sanciones, ¿verdad? Acordémonos que hubo la reforma constitucional de anticorrupción. Acuérdate de esa parte. Oiga, y sí le irán a quitar sus propiedades. Y no, porque hay unos que parecen nopal, ¿eh? Todos los días les descubren nuevas propiedades. Yo creo que ahí, te digo, está la reforma constitucional y la ley secundaria debe de puntualizar hasta el alcance de todo este tema. Pero eso sería ya en la ley anticorrupción. Porque ya voy a seguirlos buscando, porque la verdad... Tenga su calidosco. Es que es para que según les se vea mejor la vida. ¡Ay, qué bonito! El traje de la medida para las entidades que tengan que mejorar su balance presupuestal. En este registro público único va a haber un cálculo de la tasa efectiva. Lo que tenemos hoy en el CAT. Como CAT. CAT de tarjetas de crédito. Ah, ok. Vamos a tener un CAT de la deuda subnacional o de la deuda local. Y el registro es casi seguro de crédito. Y la regla dice, la propuesta iniciativa dice, debes tomar la deuda de menor costo, debes de competir los créditos. O sea, tienes que sacar una licitación para la deuda. Están obligados a competir, a proponer por lo menos a cinco instituciones bancarias. Ah, sí, bueno. Oye, quiero tomar X cantidad de deuda, hazme una propuesta. Por lo menos cinco instituciones. De esas cinco instituciones, por lo menos se deben de obtener dos propuestas. De esas, están obligadas a tomar el costo más bajo. Pues ahí lo tiene usted. Yo creo que Marce nos ha explicado muy bien cómo es que se van a ordenar y a disciplinar las finanzas de los estados y municipios. Pero ¿sabe qué? Va a depender mucho de usted porque todos los estados van a tener que publicarlo. Y si usted como ciudadano no lo revisa y lo exige, pues ¿de qué sirve la ley? Hay que exigirlo. Muchas gracias, Marce. Al contrario, gracias. ¿Y tú con qué te quedaste en la billetera? Solicitar deudas nunca es malo si lo utilizas bien y sobre todo si es transparente. ¿Tú crees que el Cuaco pueda ahora sí perseguir a esos que se llevan su lana? Pues eso va a ser interesante. Yo creo que van a aparecer hartos cadáveres en el clóset cuando empiece el registro. Porque hay mucha deuda que no está documentada, ¿eh? Llegaba el gobernador. En el casito de Coahuila. Y lo importante está en que si se utilizó bien el dinero, también hay que saberlo pagar. Porque en la vida todo se paga. Pues sí. Y hay un tema más importante. De repente contratan concesiones como la administración del agua o la disposición de basura. La reposición del parque vehicular. Y a la hora de la hora no les quieren pagar ni siquiera la recolección a los proveedores. Creo que esto sí va a cambiar las cosas. ¿Usted con qué se queda en la billetera? Gracias. Buenas noches.